¿Y qué? Es broma, no es el objetivo, pero yo creo que sí, que vamos a llegar, ¿eh? Porque vendiendo a Putrona y vendiendo a alguno más en este mercado de invierno Es posible que lleguemos a esa grandiosa cifra Mil millones, es que... Y la cosa es que como este año tenemos la ventaja de que Si te mantienen el presupuesto, o al menos Igual no te lo mantenían al 100%, pero sí que te mantienen parte del presupuesto de la temporada anterior Pues entonces sí que puedes ir acumulando Puedes ir acumulando y no sé, igual acabamos la serie con 2.000 millones de presupuesto No lo sé, no lo creo Pero es una posibilidad Tenemos partido contra Italia, ¿vale? Tenemos ahora dos partidos con la selección Dos partidos que me importan poco De hecho, no he puesto ni siquiera Isco de titular Pasando de la selección, ¿me gana Italia? Uh, 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 ¿qué ha pasado de aquí? ¿Qué ha pasado de aquí? ¿Qué me ha ganado de Italia? ¿Qué es esto? Bueno, a ver, tampoco nos lo estamos tomando muy en serio Ya le estaremos cuenta a la selección en otro momento Pero ahora no, ahora no me apetece la selección, tío Ya tuvimos ahí la fase de clasificación Este es el último varón antes del de marzo Y ya el de marzo sí lo tomaremos en serio Porque es el último antes de la competición que haya esta temporada Si es que hay alguna Bueno, hemos recibido una oferta por Lua Blondé Vamos a aceptarla para nada Para nada, pero bueno, aceptamos Diego Jordi Alba cumple en sanción en un partido amistoso ¿Cómo es esto? Pues no sé, que me lo explique EA Sports Porque no tengo ni idea de cómo es eso Bueno, España-Francia No sé, es que no he cambiado nada No he cambiado de equipo titular Ni suplente, ni nada Empate a uno Pues empate a uno con los suplentes contra Francia Vale Vale, vale, correcto No me importa Azpilicueta siete días fuera Me da igual Ya hasta marzo no nos tenemos que preocupar Por la selección española Jugador recuperado Se ha recuperado a uno Y aquí tenemos ya, por fin Confirmada oficial La venta de Patrick Cutroné Por 100 millones de euros Nos dan 88 y pico He visto Se recupera Kanté Y Cutroné Es el jugador Es uno de los jugadores que va a salir En el mercado de invierno ¿Quién va a ser el sustituto de Cutroné? Ya hemos hablado de esto Y para mí La mejor opción La tenemos ya en plantilla La mejor opción Es Valerio Vázquez Del filial Buena A ver, buena media Entre comillas Entre siete y media No está mal de media Y tiene potencial máximo No se puede Podemos buscar jugadores Pero no vamos a encontrar Ningún jugador con potencial máximo No, es que no vamos a encontrar Ningún jugador que tenga potencial máximo No, no vamos a encontrar Ningún jugador con más potencial Que Valerio Vázquez Con más media Evidentemente sí Con más media sí Con más potencial Ya os digo yo que no Y me parece Me parece una gran opción La verdad No Yo no veo necesario Buscar un sustituto a Cutroné ¿Que queréis buscar un sustituto a Cutroné? Dejádmelo en comentarios Pero para mí El sustituto es Valerio Vázquez Jugador del filial Y jugador con potencial máximo Es que no podemos buscar más, tío De la cantera Y potencial máximo Ya está, tío No nos hace falta nada más Con jugadores como Valerio Vázquez Vamos a renovar el equipo Con jugadores como Valerio Vázquez Potencial máximo Como Yago Palacios Como Joel Roberts Como Isidoro Cano Y como Jordan Mitchell Y os he dicho Estos jugadores Específicamente por algo Porque son los jugadores Que tienen potencial máximo ¿Vale? No por otra cosa 4-1 Ganamos al Málaga Este partido de liga En casa Con los suplentes Y nos vamos a la Champions Nos vamos al partido Contra el Slavia de Praga Que solo ha ganado uno Eso es bueno para nosotros Supongo Bueno, aquí veis a Dos de los jugadores ¿Vale? Dos de los jugadores Con potencial máximo Son Valerio Vázquez Y Palacios Que están aquí entrenando ambos También está por ahí Ricky Puig Potencial 88 Bastante bueno No máximo Pero bastante bueno Y seguiremos sacando Seguiremos sacando Jugadores de potencial máximo Eso Eso es seguro Eso es 100% seguro Ya os lo digo Vale, tenemos ahí El partido contra el Slavia de Praga Se ha interrumpido La negociación por Loablon de Los jugadores estos No se van, tío Empiezan a molestar Empiezan a molestar Con esto de no irse Kanté ¿Cómo andas? Kanté 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 Puede jugar Kanté Está ya prácticamente Recuperado Y por fin Creo que por primera vez Esta temporada Juntamos A los 3 centrocampistas Titulares En una alineación Juntamos a los 3 centrocampistas Titulares En un partido Como titulares Los 3 Nuestro 12 titular Creo que por primera vez En toda la temporada Junto Se enfrentará El Slavia de Praga Creo que no hay que Hacer más Comentarios ¿No? Hay que titular Entero En casa Y el Slavia de Praga Oye, pues igual Si hay que comentar cosas No lo sé Asensio marca 38 minutos Hemos tardado en marcar El Slavia de Praga Daba por hecho Que este partido Iba a acabar Con un resultado Similar al del Málaga Pero ya veo que no Marca en papel Segundo Esperaba yo mucho más De este partido 2 a 0 simplemente 2 a 0 Esperaba mucho más De este partido Pero bueno Da igual Hemos ganado Quiero lo importante Tenemos ahora El partido de liga Contra el Betis Pero antes Oferta por Estrada Estrada Y Blondet Me están tocando los huevos Me están tocando los huevos Hay que ver los jugadores Que van a salir Va a salir Kudroné Va a salir James Va a salir Roberts Va a salir Mugol Y va a salir Cayo Gómez Van a salir todos estos jugadores Cedidos Y traspasados Y Algunos más saldrán ¿No? Supongo Bueno, no lo sé Ahora mismo tenemos Ocupados 49 huecos Si no tengo yo aquí Mal hecho el cálculo Y se van a ir Dos jugadores Kudroné y James Para James no hay que buscar recambio Porque James es reserva James se quedó por la lesión de Isco Y para Kudroné Para mí el recambio Es Valerio Vázquez Espero que para vosotros También lo sea, la verdad A ver Vamos a mirar el calendario Un segundo ¿Por qué no he mirado Qué partido vamos a jugar hoy? Tenemos el Betis Después el Valladolid Ahí en Copa Celta de Vigo de Visitante Barcelona Y el Eibar Último partido del mes de Diciembre Último partido Antes del mercado de Invierno Creo que vamos a jugar ese Contra el Eibar, ¿vale? Y sin más Vamos con los suplentes Ahora contra el Betis Y vamos a ir con los titulares Contra el Valladolid Cosa que no me hace gracia Porque la eliminatoria está hecha Pero bueno Es que el calendario Al final es así, ¿no? Los titulares juegan Entre semana en Champions Así que el fin de semana Anterior y posterior Suelen jugar Los suplentes en Liga Este es el partido Que correspondería A los suplentes en Liga El siguiente Vuelve a ser entre semana Que debería ser Para los titulares Porque la semana siguiente También entre semana Tenemos Champions Bueno, ya sabéis Siempre el problema este Lo que no entiendo Es el problema del resultado Aguar Madre mía Lo que ha costado Marcar al Betis Minuto 81 Joder Hemos goleado al Madana Pero después Nos ha costado hacer goles Al Eslave de Praga Solo dos Al Betis ahora uno Y en el 81 Ostias Pensaba yo Que íbamos a ir un poco mejor 78 De valoración Valerio Vázquez Que tiene 99 De control de valor Le vamos a cambiar El entrenamiento 88 De tiro lejano 85 De potencia de tiro Pero tiene solo 78 De finalización El de tiro Se lo dejaremos Pero el próximo Entrenamiento Si me equivoco Le cambiaremos el de regate Con control de valor 99 Yo creo que ya Va bastante bien Un mensaje Informe del filial Vale el filial Muy bien pero No pero nada Edson Reyes Hay que subirlo Tiene 18 años Y antes de que se vaya Lo subo Y lo cedemos Supongo Vamos a mirar Con que potencial ha salido Pero Tenía potencial Entre 83 y 88 Entre 83 y 89 O algo así Me ha parecido ver Así que este jugador Va a ser interesante Edson Reyes Toda una joven promesa Vale Es el segundo mejor potencial Es medio centro Y medio centro defensivo Brasileño Vale Bien De momento la lista de cedibles Vale de momento la lista de cedibles Y veremos si conseguimos Cederlo en este mismo Mercado de invierno Vaya a dolir Copa Titulares Y victoria Vale Lo he resumido así rápido Es que tenemos un 4-0 de la ida Es que da igual el resultado De este partido Es que podría incluso Darle a omitir Y ya está Porque si el partido de este No No tiene mucha historia Se lesiona Carabajal Nos estamos tomando la copa Demasiado en serio Nada Es que no es porque Nos estemos tomando la copa En serio Sino por lo que he dicho antes Al final la Champions Es entre semana Y si queremos cuadrar Ahí un poco Que los titulares Tengan su descanso Que los suplentes Tengan su descanso Pues Lo mejor es esto Que los titulares Acaben jugando la copa Empate a cero No es para preocuparnos Ya sabemos que El factor casa está ahí Y teníamos el 4-0 de la ida No hay que preocuparse Realmente por el resultado De este partido Estrada no se va Y Carabajal se lesiona Seis semanas A ver A ver A ver A ver A ver los problemas Vale Pues Carabajal lesionado O Hakimi será titular Y suplente será No sé si algún Sí creo que sí Creo que está por ahí Villalba Villalba creo que es el lateral Ahí está Vale pues Villalba 71 de media Que además creo que es un jugador Que estamos entrenando Va a ser el lateral derecho De momento Hasta que se recupere Carabajal Son seis semanas Es un tiempo Interesante De hecho Villalba va a debutar ahora Contra el Celta Va a debutar Villalba Contra el Celta No es un mal partido No es un mal partido Para debutar Ni mucho menos ¿Quién será el jugador Del año 2021? Aparece Asensio Aparece Mbappé Aparece Dybala Y aparece Lukaku Hombre Podría ser un jugador De nuestro equipo La pasada no fue Nuestra mejor temporada Pero Oye ¿Por qué no un jugador De nuestro equipo ahí? Celta Real Madrid Vamos a ver quién gana Este partido Juega Villalba Debuta como suplente Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Fuera de casa Fuera de casa Problemas Siempre decimos lo mismo Y siempre acaba pasando lo mismo Que fuera de casa Encajar gol Es lo más habitual Sale Vázquez Pero marca Kutrone Kutrone ha marcado antes Un par de goles Ha marcado 3-4 goles ya en este episodio Es un jugador importante Pero bueno Si queremos mantener ahí La regla De no tener jugadores Con más 85 de media Hay que venderlo Y en esas estamos Transferible está de momento Veremos No Transferible está de momento No Ya lo hemos vendido De hecho Se me ha olvidado Vale Se me ha olvidado No me matéis Por favor Se me ha olvidado Quitar a Vázquez Y también a Palacio Le podríamos poner ya Otra cosilla Vale Y Vázquez Tiene ya 80 de definición Tenía hace un momento 78 Y ha subido ahora 80 Por mi perfecto Por mi perfecto La definición es importante Más si va a jugar De delantero Su posición es Segundo delantero Pero va a jugar De delantero centro No le hemos hecho Mucho caso A la Champions Pero ya somos líderes Y ahora este último partido Contra el Inter Pero como veis Somos ya líderes del grupo Vale El Inter se la juega Se la juega el Inter Con el Salke Se la juega Pues juega en casa Es probable Que nos moleste Es probable Que no ganemos nosotros Que el Inter Nos saque algún punto Y va a depender Del partido de Salke Que el Inter Se clasifique O no realmente Vale Pues vamos Vamos Bueno Si no ganan nosotros Se clasifica el Inter Pero nosotros Vamos a intentar Que no gane Juega a Hakimi Con los titulares Y el resto Ya lo conocéis todos Kanté ha sido jugador Del mes De noviembre Supongo Bien Bueno Que los jugadores De nuestro equipo Sean jugadores del mes Quiere decir que estamos Haciendo las cosas bien Hemos remontado puntos Al Barça Empezamos No empezamos Hemos llegado bien en liga Pero ya estamos ahí Estamos ahí cerquita De hecho hemos estado Hemos llegado a estar por delante En este mismo episodio A ver Que vamos a ver El primero López Ha hecho el empate Para el Inter Y de salte No he visto noticias Quizás ha salido algo Yo no me he fijado Pero hemos empatado Con el Inter Y vamos a ver Quienes pueden ser Nuestros rivales Vale Hemos jugado en miércoles Quiere decir que ya La fase de grupos Está acabada ¿Verdad? 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 Vale Vámonos al grupo A Y vamos a ver Cuáles pueden ser Nuestros rivales Y en el primer grupo Toma Manchester City Pum Ahí Fuerte Pues el Manchester City Puede ser nuestro rival En el grupo B Tenemos al PSG primero Al Oporto segundo Al Oporto es un rival asequible Me gusta Grupo C Ajax primero Juve segundo Y Bayern fuera ¿Qué es esto? No sé qué es esto Pero el Ajax Que es el peor de los tres Ha pasado primero La Juve segunda Y el Bayern se va A la Europa League Flipante Nos puede tocar la Juve O nos puede tocar el City Vaya equipitos Del grupo D El Olympique de Lyon Tenemos aquí el Chelsea también Chelsea potente Potente el Chelsea Tenemos también El Borussia Dortmund Y tenemos al Liverpool Joder Joder Chelsea Liverpool City Juventus Hostias Cuidado eh Se anuncia jugador del año Vemos ahí a Kylian Mbappé Con el Balón de Oro En el año 2021 Ni tan mal El Chelsea quiere fichar a Pulisic Mira como la vida real Me dice el juego Que puedo pedir hasta 102 millones Mira no te voy a pedir 102 millones Pero si te voy a pedir 100 Si el juego me dice Que puedo pedir 100 Voy a pedir 100 Y aquí de mínimo Están pagando 70 Vamos a poner 75 de mínimo Bueno Lo están pagando 70 Están pagando 69 300 Pero Oye Si el juego dice Que este jugador puede llegar a costar 100 millones Voy a pedir 100 millones de inicio Y ahora a ver que Que le parece al Chelsea Vender otro jugador por 100 millones Ya sería aquí una Una locura máxima Ya os aviso Vale Racing se quiere llevar a Edson Reyes Vamos a poner Cesión corta Y vamos a intentar que esa cesión Se acabe cumpliendo Llega el Clásico Y llega en un momento Que no es malo Para nada Por cierto Ha jugado el equipo titular aquí Champions Pero el Clásico no va a jugar El equipo titular también ¿Por qué? Porque está bien Está bien de forma Y porque es el Clásico Joder Es el Clásico Estamos empatados con el Barça Y si ganamos este partido Nos pondremos 3 puntos por encima del Barça Cosa que creo que no hemos hecho En todo lo que llevamos de temporada Así que vamos a por esa victoria En el Clásico Vamos a por el liderato Y a meterle ventaja Meterle ventaja Ahora mismo somos líderes empatados El Barça que tiene por ahí a A Kroos Tiene a Ramos Ya lo sabéis Tiene a Messi de suplente Messi ya un poco Quemado Y es Isco el que marca Y Asensio el segundo Claro que sí Joder Claro que sí Ahí está Isco el primero Asensio el segundo 2 a 0 Sale o War el campo No ha marcado a Neymar Marca Dembélé Ojo eh Ojo y se pone emocionante el final 2 a 1 No 2 a 1 Vamos a ganar Claro que sí Uf El Barça había empezado ahí A molestar un poco Con ese gol de Dembélé Pero ganamos el partido Sumamos 3 puntos Y le metemos 3 de ventaja Ya al Barça Bien Bien oye Si al final vamos a acabar La primera vuelta líderes y todo Y parecía Y parecía que no A ver Vázquez Valerio Valerio vamos a ponerte otra cosa ¿No? Porque Veo que ya el tema regates Lo tienes bastante controlado Mira Misión y pase corto Es algo que te puede venir Esto se lo vamos a dejar Porque Definición 80 Creo que tiene que subir bastante Serán de un centro Y al otro que vamos a cambiar Es al Yago Palacios Que es extremo Que tiene ya Los atributos extremos Los tiene ya bastante subidos Así que vamos a entrenarle Otra cosa Por ejemplo esto Definición Tiro lejano Potencia de tiro Y también entrena Velocidad con eso Con este entrena Definición Pase corto Definición Pase corto Potencia de tiro Definición y potencia de tiro Lo entrenan los dos Aquí entrena Velocidad Y tiro lejano Y aquí posición de ataque Y pase corto Vamos a entrenarle esto Porque la posición de ataque Es importante Y la tiene bajísima Tiene más posición de ataque Ricky Puig Y es medio centro Y la finalización No la tiene muy alta Bueno Definición y potencia de tiro No hemos dicho que lo subía los dos Pero pase corto También es importante que lo suba Joder Es extremo Va a tener que pasar balones Y tiene 69 solo Vamos a hacer que suba un poco más Un mensaje Otra oferta por Patricio Estrada Lo de este jugador Va a acabar mal Va a acabar conmigo estándolo Así es como va a acabar Lo de este jugador Ya os aviso Patricio Estrada Va a acabar fuera Va a acabar fuera Lo voy a acabar estando No sé cuánto me va a costar Estarlo Pero va a acabar fuera Vale Hemos llegado a un acuerdo Para Raze Edson Raze Aceptamos Y ahora solo falta Que el jugador se vaya Vamos a forzar el bug Sí Vamos a forzar el bug Vale A ver si hay suerte Y funciona Y Y conseguimos que este jugador Se vaya El bug es el de Poner transferible al jugador Cedible Cuando ya se ha aceptado Una oferta de cesión por él Vale Para que no lo sepa Lo he explicado rápido Lo vuelvo a repetir Es poner a un jugador transferible Cuando ya se ha aceptado Una oferta de cesión por él Vale Lo vuelvo a explicar Por si alguien no se ha enterado Y llega el partido contra el Eibar Partido Que vamos a jugar en este episodio Vamos a darle Y en principio va a ser Con el equipo titular Puesto que Ha pasado una semana Desde el partido del Bar Sabéis que el equipo está bien Vamos a poner la dificultad Vale Siempre me decís lo mismo Bueno No, realmente solo es Una, dos personas quizá Las que me dicen Que el tema de la dificultad Paso Vale Paso Vamos a poner en el banquillo A Valerio Vázquez Vamos a poner en el banquillo A Abraham Díaz Vamos a poner en el banquillo A Ricky Puig Podría poner a Palacios En vez de a Abraham Vamos a dejar a Brahim Venga Vamos a dejar a Brahim Vamos a dejar a Valerio Vázquez Que es zurdo Cuatro de pierna bala Vale Y vamos a dejar a Ricky Puig Como centrocampista Vale Para que tengan ahí sus minutos En este partido contra el Eibar En el municipal de Ipurua Aquí estamos en el municipal de Ipurua Vemos aquí a A Hakimi Vemos a Raph Detrás de Courtois Y entiendo que detrás es Rafael Varane Que es nuestro capitán Vemos aquí a los jugadores del Eibar Y Sin más Vamos a por este partido A seguir Manteniendo la ventaja en Liga Es que hay que meter los goles así Tío Es que ha empezado el partido Estamos en el minuto 8 Y ya el Eibar se había metido ahí Con todos atrás Tío Era difícil entrar Y hay que tirar siempre De tiros lejanos Tío Es que se nos encierran Todos No tío La jugada había sido brutal No me ha dado ni tiempo De tirar el time finish Y bueno Gol de Mbappé Que os digo de Mbappé Está rotísimo Brutal Brutal la contra Que acabamos de hacer Con ese taconazo de Mbappé Para Asensio Asensio Que no ha fallado Lo que ha marcado el tercero Creo que había otra forma De que el balón llegase a Asensio Sin que lo cortase la defensa Que esa Eso de pararse Y dejársela Ha sido perfecto Tío Asistencia de Mbappé Otro gol más Otro gol más De Marco Asensio Para hacer el cuarto Ganamos la primera parte Iba a decir que ganamos el partido No, no Es que estamos en la primera parte todavía Ganamos 0-4 ya Con el segundo Con el segundo Acaba entrando Acaba entrando Acaba entrando 0-6 Ahí está Acaba el partido Ganamos 0-6 Creo que ha sido al final Aleibar Gran partido La verdad Gran partido Y bueno No han sido más goles Pues porque tampoco Hemos sido ahí A saquísimo A buscarlos Los he estado atacando Pero bueno Aleibar ha definido un poco mejor En la segunda parte Es una realidad Pero igualmente Se ha llevado dos En la segunda parte Más los cuatro De la primera Ha sido seis Seis goles Gran partido La verdad Valerio Vázquez Ha metido un golazo Ha estado muy bien Brahim un poco desaparecido La verdad Ha estado un balón Y ha hecho la de dejarla pasar ¿No? Que eso es algo que Que me jode muchísimo Y Ricky Puig Bueno pues distribuyendo Bien ahí en el medio Oye No han estado más Los tres cambios Y hay que ir pensando Ya en poner a Valerio Vázquez No, de hecho No hay que ir pensando Este es el último partido Ya llega el mercado de invierno Claro, claro No he dicho nada Llega ya el mercado de invierno De hecho Vamos a entrar en el mercado de invierno ¿Por qué no? No perdemos nada Solo tenemos que avanzar un poco Y hemos llegado a un acuerdo Para la venta de Christian Puig Por 100 millones Toma ya Otro 100 millones Vale La cosa con Puig Es un poco diferente Creo ¿Qué recambios hay para Puig En plantilla? Creo que tenemos a Palacios Extremo izquierdo Medio centro Pasaríamos a Brahim A la derecha Y pondríamos a Palacios Como extremo izquierdo No hay que buscar nada Ya tenemos el recambio De Pulisic Es que tenemos Recambio de Pulisic Y recambio de Kudrone Sin gastar un solo euro Con dos jugadores Que tenemos ahora mismo En plantilla Y que pueden ser muy útiles Ahogar Oferta de 81.600.000 Claro, este jugador Tiene ya más de 86 y media también Es el Barça El que quiere por él 125 millones Dice que puedo pedir Y 125 millones voy a pedir Vamos a pedir 125 Y 100 de mínimo ¿Vale? Es el Barça ¿Vale? Si fuese otro equipo Quizá le pondría un poco menos de mínimo Pero siendo el Barça Le vamos a poner 100 Le vamos a poner 100 A ver, le estoy pidiendo 125 Tampoco le he puesto de mínimo Una cosa exagerada Reyes ha sido cedido ¿Vale? Se va cedido en el mercado de invierno Seis meses Y quiero entrar en el mercado de invierno Solo entrar Pulisic vendido Toma ya Otro 100 millonacos Jugador recuperado Y vamos a detenernos aquí Antes de ver nada más Ya veremos en el siguiente episodio ¿Vale? Si conseguimos vender a Aowar A ver Bueno, vamos a ver si hay algo Vamos a ver si hay algo de Aowar Acuerdo Adiós Otro jugador por más de 100 millones Madre mía La locura Madre mía Madre mía Nos vemos en el siguiente episodio De verdad No quiero mirar ni el dinero que tenemos Ni el dinero con el que vamos a acabar Este mercado de invierno De verdad Menuda locura lo que se viene A ver No, no Espérate Iba a acabar el episodio Haber dicho A ver A ver Vamos a tragar salida Que es que vas a pagar Más de 100 millones por Aowar También Recambio de mediocentro Es Ricky Puig Dejádmelo en comentarios Si es Ricky Puig Si es alguno de la cantera Que tenemos cedido O si O si queréis que fichte a alguien No lo sé Nos vemos en el siguiente Episodio Adiós Adiós